El milésimo es el CEO de Lola y de Mullen Lowe ¿Cuántos años ya al frente de la agencia y del grupo? Este año 14 ya 14 Con orgullo Cuéntenos, es un momento de cambio tan importante ¿Qué es de Lola? Las apuestas siempre hacen ustedes precisamente en estas fechas Inversiones fortísimas, primero en creatividad, en talento Pero también en relaciones públicas, en presentar sus campañas ¿Este año cómo va la cosa? Bien, con un cuerpo de trabajo creo que bastante más fuerte Todavía más fuerte que el año pasado, más diverso Y muy pegado a la vocación cada vez más clara de Lola Que es una vocación internacional El día de hoy Lola exporta 100% del trabajo que hace Desafortunadamente no tenemos ningún cliente en España Pero no porque no queramos, sino porque nuestra vocación está cada vez más dirigida al extranjero ¿Y a qué cree que es debido? ¿Siguen ustedes en Marquez de Cuba? Sí, 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 con mucho orgullo Ese edificio es muy icónico para Lola ¿Qué explicación tienen para eso? Que España no tenga clientes, como usted dice España para nosotros es donde estamos basados Tenemos mucho orgullo en estar basados aquí Porque es un país con un talento infinito Difícil de encontrar en otros países de Europa Pero la realidad es que Lola ya ha nacido con una vocación internacional Hemos estado bastantes años queriendo tener visibilidad y ayudar clientes locales Pero la verdad es que nuestra vocación es cada vez más internacional Pero el uso de la Vigidala es un símptomo de la vaginosis bacteriológica En fin, esto pasa cuando tu flora vaginal se convierte en un balance Y la bacteria se crea Y va a seguir a sentir, incluso si se va a sentir Y es como jugar fútbol de once o fútbol de cinco O sea, y voy a hacerlo al revés Jugamos fútbol de cinco Cuando nos ponen a jugar fútbol de once Pues los automatismos, los procesos que utilizamos son distintos Estamos muy acostumbrados en hacer trabajo En construir marcas en multimercado, en más que un mercado Cuando tenemos que jugar solo en un mercado Pues no somos tan fuertes como otras agencias quizás Han hecho un magnífico trabajo para muchas marcas Similever, Magnum, etc. ¿En cuáles vamos a verlos este año? En bastantes Nos van a ver en Pepsil, en detergente Nos van a ver en Axe, en Lynx Dos deodorantes de Unilever también Nos van a ver en Cornetto Nos van a ver en una variedad en 3M probablemente también Una variedad de portafolios dentro de Unilever Pero también fuera, incluso en Bayer Terminamos de lanzar una campaña para Estados Unidos Para una marca que se llama Alif Hacemos trabajo para Aspirina Estamos lanzando trabajo para Italia con Sopradin Con un montón de marcas de Bayer también Que estamos haciendo trabajo también de nuevo para afuera No quiero ser repetitivo ¿Cuál es el peso creativo que tiene como Hac? Porque como usted ha explicado Lola en la red Porque siempre tienen Tomás Afortan siempre un gran número de Leones O por lo menos tienen una regularidad Bueno, sí, 3 Leones son importantes Estamos muy contentos Me parece que son campañas que nos alegra un montón Que estén competitivas como para crear por un León En uno de los camps más duros que he visto Sí, Lola, como dicen mis jefes, los americanos Lola es el diamante de la red Entonces es la agencia que hace mejor trabajo Creativo y estratégico de la red Pero yo destacaría no solo eso Sino el hecho de que Poca gente sabe eso 62% de la plantilla de Lola son creativos 62% Y si sumamos los planners, los estrategas y los productores Un 88% de la plantilla de Lola está pegada al producto que vendemos A quien hace la parte estratégica y creativa Y eso creo que es un diferencial muy importante No solo dentro de la red Sino también dentro de la industria a nivel internacional ¿A usted se le ha puesto el pelo más blanco con el metaverso o con la inteligencia artificial y todos los desarrollos que parece que la gente ya tenía preparado desde mucho tiempo antes pero son de anterior? Sí, pero los pelos blancos vienen por otras razones También incluso laborales pero no por eso directamente Eso son además herramientas, son oportunidades que no teníamos acceso antes y que ahora las tenemos para seguir haciendo nuestro trabajo cada vez mejor y cada vez más de manera más eficaz y más eficiente Pero eso no cree usted que afecte al personal, a la plantilla, a los creativos Afecta positivamente, les ayuda en su trabajo, no es una amenaza, es una oportunidad y es una herramienta que les ayuda a mejorar el trabajo Tomás, cabeza más visible, como dice usted, esa joya ¿Qué peso tiene como hub? ¿España se propone como un hub? Sí, España es un hub europeo, pero que también exporta mucho para Estados Unidos Estados Unidos es nuestro segundo mercado más importante, pero Europa es donde hacemos más trabajo para Europa Somos el hub europeo de Maldonlow ¿Qué cambios tienen ustedes previstos o nos vamos a encontrar en pocos días o no? Ha dicho, no tenemos novedades, eso en estos tiempos es muy peligroso decirlo No, yo creo que no, muchas veces intentamos buscar novedades e intentamos reinventarnos cuando tenemos que hacer bien lo que realmente somos buenos Y nosotros hace unos años decidimos eso, no queremos ser una agencia integrada que es buena en CRM, en web, en inteligencia artificial Todo eso son herramientas, nosotros somos buenos a construir marca Si esa marca tiene necesidades de tener una consistencia entre diferentes mercados, ahí es donde somos mejores Y utilizamos todas esas novedades y esas herramientas, todo al servicio de la construcción de un trabajo estratégico con creatividad Pues Miguel, Simoes, gracias por habernos acompañado desde Lola, Mullen Low Y por habernos acompañado, acaba de empezar la guerra mundial, lo están escuchando ustedes Así que por nuestra parte nada más que agradecerle, un año más Que siga acompañando la profesión y contándonos el punto de vista de ese hub creativo de su red aquí en España Muy bien, muchas gracias Así que escucha a mí, acta rápida y tratáse con la balanza de genocamia Es fácil de apreciar la vagina, si tienes una vagina, entonces te sientas mejor pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!